Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Ok, excelente. Ya me había preocupado. Ok, vamos a ir pasando lista. Estaba un poco con problemas acá en la conectividad, pero vamos a iniciar con la asistencia. Les agradezco que al mencionar su nombre, digan presente. Y vamos a iniciar con Blanca Walquiria. Buenas noches. Hola, hola. Ok, Blanca sí la logro ver por acá. Ahora Lisbeth Candelaria, buenas noches. Presente, buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Gracias. Y ni Lisbeth. Presente. Buenas noches. A la orden, bienvenida. Josué Emanuel. Buenas noches, Eli. ¿Cómo somos? Bien, gracias a Dios. Bienvenida. Muchas gracias, gracias. Ok, ahora saludamos a Nayeli Escoto. Buenas noches, presente. Bienvenida. Gracias, Cristina. Muchas gracias. A la orden. Karen Yesenia, buenas noches. Buenas noches, presente. Bienvenida. Bueno, son las nueve y según acá el dato, quienes acaban de pasar listas serían los activados. Tengo tres, cuatro, cinco, seis personas. No sé quién más se conectó. Ok, bueno, el día es lunes. Venimos un poco ya recargadas las baterías del fin de semana. Ok, si me escuchan bien, entonces voy a empezar a presentar y pues conforme se vayan conectando, vamos a ir pasando asistencia. Él, si hay Debo, que recién se conecta. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Gracias. Ok, bueno. Este día vamos a presentar una temática bastante interesante que tiene que ver con la propuesta de valor. Es decir, vamos a hacer un chequeo cada uno de nosotros a ver cómo estamos a nivel de negocio, empresa, ¿verdad? Cuál es la propuesta de valor que nosotros tenemos para el mercado. Ok, es decir, cuando uno sale a la calle, como primero pongámonos en los zapatos del consumidor, usted póngase en primer lugar antes de empresario, emprendedor, póngase en los zapatos como consumidor. Es decir, ¿qué espero encontrar en el mercado? Es decir, en la calle, pues, en los lugares comerciales, en diferentes ámbitos. Por ahí, veo que también se conectó Wendy Silberio. Hola, licenciado, buenas noches. Presente. A la orden, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok. Bueno, ahí están dándole soporte en el chat de inglés corporativo. Buenas noches, licenciado. Tenían problemas para conectarse. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Bueno, voy a anotar entonces, para que no se me quede sin asistencia, Jennifer Tatiana. Buenas noches. A la orden, bienvenida. Ahorita le tomamos ya la asistencia. También tengo a Evelyn Villega. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Ok. Scarlett Fabiola también me parece que se conectó. Sí. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Ya me había preocupado que varios faltaban. Ok. Gracias por conectarse. Diana Carolina. Buenas noches, licenciado. Presente. Mucho gusto. Bienvenida. María del Carmen Jiménez. Ok. Bienvenida. Ok. Bueno, saludos a los amigos de Inglés Comportivo. Paola Iglesias. Bendiciones. Ok. Bueno, ya agregamos a quienes estaban ahí. ¿Quién me falta? Ah, Wendy Yulisa. Buenas noches. Buenas noches. A la orden. Nayeli Fabiola también se conectó ahorita. Buenas noches. Mucho gusto. Bienvenida. A la orden. Plena Carolina. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Ok. Muy bien. Vamos a pedirles que tenga el micrófono activado por ahí. Estamos teniendo feedback. Vamos a ver quién es. Vamos a verificar por acá. Ok. Ya silenciamos el micrófono. Ok. Me confirma entonces que ya está en pantalla lo que es la presentación. Y ya pues ahí dice honestidad, autenticidad y una voz personal son las bases que permean todo lo exitoso en internet. Algo que siempre tienen que mantener es en la mayoría de los casos, aunque tengamos emprendedores que son nuestro ejemplo, pues está bien, verdad, que aprendamos acerca del sector, en el sector que estemos. Y entonces, en la mayoría de los casos está bien, que tengamos un gurú, tengamos alguien de ejemplo, que normalmente nosotros podemos estar como siguiendo en redes sociales. Pero en todo el esquema de lo que es el mundo digital, algo que nos va a dar bastante impacto va a ser siempre la honestidad. El ser auténtico, una voz personal es lo que va a dar el éxito a cada uno de nosotros. Veamos la honestidad desde el punto de vista del contenido que nosotros subimos. Ya mencionábamos las clases anteriores, que había contenido propio, contenido que era curado, que nosotros podíamos manejarlo de otras plataformas, tomar ideas. Sin embargo, la honestidad es bien importante que nosotros no estemos ganando puntos, a veces a costillas de otras personas. Es decir, que estamos copiando, copiando, copiando de otras páginas de influencia y eso es bien delicado. También la honestidad tiene que ver en el mundo digital, cuando lo que ofrecemos es realmente lo que podemos dar. Cada uno hagamos un análisis en nuestro emprendimiento, si el servicio o los productos que yo tengo disponibles para la venta, realmente voy a poder atender a esos clientes. Porque uno de los puntos bien delicados en la presencia digital es cuando empezamos de repente, pues también a veces a tener expectativas más allá de lo que nosotros podemos alcanzar. Entonces, como bien lo decíamos, como salimos al mercado, tenemos a Lisbeth con acrilismo, tenemos que otro emprendimiento, tenemos el tema del calzado, tenemos el tema de gastronomía. Yadine nos ha conectado, pero es bien importante que nosotros a través de las redes sociales siempre tengamos esa honestidad para que nuestra clientela nos perciba realmente como somos nosotros en realidad. Quienes tienen delivery, hay que tener cuidado nosotros, realmente también siendo honestos con nosotros mismos, realmente solo por atender una venta voy a enviar un pedido y tanto que le voy a perder a ese pedido por decir voy a atender a esa clientela. Entonces, es importante que nosotros seamos honestos en primer lugar con nosotros mismos acerca de nuestros costos y que podamos ofrecer aquello que realmente tengo en existencia. La autenticidad puede ser honestos y también ser nosotros mismos, ser yo, ¿verdad? Cada quien sabe su marca, cómo la está posicionando y poner ese toque original. Vamos a aprender a través de un círculo que nosotros le llamamos la propuesta de valor para que ustedes hagan un FODA ahorita, ¿verdad? Son 10 puntos, vamos a tratar de ser bien enfáticos en cada punto y cada una, cada uno de ustedes analicemos en dónde está mi propuesta de valor. Sabemos que hay empresas que están en ciertos rubros que ofrecen buen precio y no es mala calidad, sino que están en un segmento de mercado que a veces se necesita competir con lo que es precio. Y usualmente, pues, esos mercados, nosotros le llamamos los mercados rojos y hay unos mercados azules. ¿Cuál sería, pues, el mercado rojo? Sería el mercado de las empresas que prácticamente están en productos a gran escala y en la cual necesitan realmente competir con. Veamos un ejemplo, productos de consumo masivo. ¿Quién me puede decir cuáles empresas se encontrarían en ese segmento de mercado? Que dice que es rojo, ¿saben por qué? Porque todos los días se están golpeando como el boxeo, sacándose sangre, porque tienen que cubrir, como les repito, grandes cantidades de población. Y entonces es un mercado rojo, por lo cual la propuesta de valor que tienen es el precio. Entonces, cuidado nosotros los emprendedores que queramos meternos a ese mercado rojo. ¿Por qué? Porque no tenemos ni el presupuesto administrativo, ni el presupuesto de marketing, no tenemos presupuesto de recursos humanos, o sea, que son cinco áreas. El área técnica, recursos humanos, el área de ventas, el área de marketing. Tenemos el área también que se llama financiera. Entonces, si yo estoy en un mercado rojo, que sería un mercado bien competido, donde hay, pues, a gran escala, entonces ahí, cuidadito. Bueno, realmente, pues, le sugeriría mejor irnos a nicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nicho sabemos de que es un mercado súper reducido y que tiene ciertas características los clientes. No sé si me doy a entender en ese contexto cuando, porque ese es el problema los pequeñitos. Nos queremos meter con una propuesta de valor de precio cuando ni siquiera nos salen los costos. José tiene una pregunta. Adelante. Bueno, no pregunta, sino que especificar que realmente el mercado rojo sería como de todas las empresas que trabajan para la canasta básica. Como, por ejemplo, ahorita, como está a surtir toda la cantidad de huevos, ya que el huevo está en un precio bien volátil actualmente. No sé si lo pueden entretenerse. Está bien. Alimentos entra. La categoría de alimentos entra. ¿Por qué? Porque toda la gente está necesitando, ahí entra la categoría de consumo básico y está muy bien el ejemplo. ¿Alguien más que quisiera o tiene una idea cuál otra empresa o cuál otro producto podemos nosotros meter ahí en el mercado rojo? Jenny Lisbeth, no sé. Acuérdense que aquí participemos, a veces nos da miedo a equivocarnos. Cuéntenos, Jenny. Podría ser el PAM. Es un producto que se consume diariamente. No sé, una empresa, una marca, no sé, podría ser Bimbo, que es una marca ya multinacional que cuenta con un buen mercado y tiene un posicionamiento de marca grande. Exacto, claro. Si entra lo que es el PAM, que le dicen el PAM, la gente le dice PAM de caja, ok, el PAM de leche. Entonces, sí, claro, entra esas grandes empresas, entran también los supermercados. Sabemos que ahí van el consome, tenemos el aceite, tenemos arroz, tenemos azúcar, etc. Hay un mercado bastante competido, el mercado rojo. El mercado azul, la diferencia es de que son nichos. Es decir, que por cada departamento nosotros nos vamos a dar cuenta que son, se le llama el mercado azul o el océano azul. Es decir, hay oportunidades en las cuales nosotros podemos satisfacer y no necesariamente tenemos que bajar el precio. Entonces, cuidadito ahí, en esos mercados meternos en el cual son para volúmenes grandes y en los cuales, pues, el mercado realmente el color obedece al tema de la sangre. Se oye feo, pero es una realidad. Es decir, se están atacando todos los días a quien está con promociones, siempre fijándose en el tema de precios. Pero si nosotros vemos el tema siguiente, la novedad, ¿quiénes tienen que estar con una propuesta de valor de novedad? Es decir, que realmente es llamativo, es novedoso. Luego tenemos el tema de la calidad. Ok, entonces, veamos aquí, empresas que ya existen en el mercado para ver la propuesta de valor. Y ustedes, según el top of mind que estas empresas tienen, va, por ejemplo, empresas, ya me dijeron, una marca de pan, me dijeron por ahí, la canasta básica, son bien delicados. Pero en novedad, ¿qué marca se le viene a la mente a alguno de ustedes que me pueda decir en novedad quiénes son pioneros en esa propuesta de valor en lo novedoso? Vamos a ver si me pueden decir, dentro de todo lo que existe, puede ser electrodoméstico, puede ser servicios, ¿verdad? De cualquiera de los servicios que nosotros podemos tener en el mercado. ¿Quién se anima a decirme qué empresas están siendo novedosas siempre? Y que tengo acá ahorita una empresa o varias empresas en mente que son novedosas. Ernesto Salvador, ¿quién nos quiere comentar? Bueno, sí, de hecho, hace poco Little Caesar estaba, no sé si podía decir la marca. Dele, 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 no, tranquila. Ah, ok, Little Caesar estaba implementando una supuesta nueva pizza de que iba a llevar más queso cheddar. Ok. Ajá, se supone que esa es la novedad cuando en sí siento que no es tan novedoso, sino que solo simplemente lo quieren hacer ver como que es un boom con la publicidad y todo eso. Ok. Bueno, de hecho, aquí está, mire, por eso arranqué con esta reflexión. Honestidad, autenticidad y una voz personal son las bases que experimentan. Entonces, hoy ya, por lo menos en los tiempos de antaño, que antes como que tardaba en llegar a una noticia, alguien ya le había copiado al otro y lo hacía ver como novedoso. Es decir, como que era idea propia cuando sabemos que hay otra. Le voy a comentar algo. Yo me evito a veces usar las marcas por el tema de que esto se transmite y ya como que en algunos casos, más que todo cuando son como críticas constructivas, hay que tener cuidadito de ese tacto, ¿verdad? Para el hecho de, pues sí, no va a ser que después tengamos problemas ahí. Pero bien, ya todos entendemos el ejemplo en una copia de alguien que ya lo hizo y puede hacer que la otra marca le copie a otro. Lo que pasa es que como cuando llega a un país, quizás ya en otro, en otra región del mundo, ya eso fue novedoso. Acá, pues ya sabemos de que tal vez lo novedoso sería que quizás el precio es un poco más accesible que comparado a otra marca. Entonces, ahí donde lo ubicamos, entraría en precio. Esa marca de pizza entra en precio porque no puede competir con la otra marca de los otros logos. Entonces, vaya, ya que usted mencionó una marca, ¿a dónde lo ubicaríamos? ¿A la que le copiaron? En calidad, en conveniencia, en marca, estatus, desempeño. Vayamos haciendo ese ejercicio con marcas que ya conocemos para que nosotros veamos dónde vamos a aplicar la propuesta de valor según mi emprendimiento. Cada quien, como le repito, siendo honesto con lo que puede dar, a eso quiero relacionarlo, con lo que puedo dar. Voy a poner, por ejemplo, yo como cantante, según mi sonido, según mi rango vocal, yo sé lo que voy a ofrecer. A mí, por ejemplo, hay artistas que ni siquiera me meto ahí y si las canto, les soy bien honesto, me toca ponerles un tono que se ubica a mi rango vocal porque todos tenemos diferentes rangos vocales. Ahora, hay personas muy admirables, pues obviamente que tienen rangos vocales, como grandes artistas de la talla de muchos cantantes mexicanos famosos, que tienen, en ese caso, yo lo colocaría, por ejemplo, en estatus. Tienen un estatus de voz que no es tan común, es bien sofisticada, por ahí entraría. Ahora, analicemos nosotros, la marca que le copiaron, ¿dónde entra? ¿Entra en calidad? ¿Conveniencia? ¿Un estatus? Obviamente hay factores que son duplicados. Es decir, si ofrezco calidad, tengo un estatus, vea mi marca. También puedo tener, ¿qué más? Quiero ver si tenemos calidad. Esto lo podemos combinar según nuestro emprendimiento. ¿Qué más? Calidad y estatus. Entonces, ¿dónde entraría? En calidad y estatus, ¿qué les parece? Lo ubicamos ahí, la marca que le copiaron, el relleno. De la orilla de queso. Y le quitamos los puntos de novedoso, ¿sí o no? ¿Ok? Ahora, si alguien me quiere decir, mire, Lick, fíjense qué novedad. Esta empresa realmente ha venido a romper los estereotipos y, pues, se está posicionando porque es novedoso. Es decir, ha incursionado en algo que ha sorprendido al mercado. ¿Quiénes me pueden mencionar ahorita algo novedoso? ¿Una empresa, un producto, un servicio? ¿Ernesto, nuevamente? Sí, por lo menos acá en Sonsonate había una marca. Ya no existe. No sé si igual puedo decir el nombre. Bueno, si ya no tiene presencia. No, ya no puede escribir. Se llama Huaca. Bueno, se llamaba más bien Huaca, la que rico. Ok. Entonces, la novedad de ellos era que hacían minutas. Y en ese momento, cuando todo esto empezó, era raro ver las minutas que le ponían ciertos churritos, le ponían ciertas gomitas, le ponían ciertos sabores encima. O sea, saliendo bien de lo común. Así como un tipo Frosted se podría decir y algo, pero en ese momento, cuando ellos empezaron, era como que estaba en el auge eso y era como que, hey, vamos a Huaca, la que rico. Pero ¿y qué venden? Venden minutas, pero ¿y qué le echan? Y entonces ya empezaban a decir, y era como que, ah, ok, le echan de estos churritos, le echan de este topping, te dan a elegir y tienen este precio. Y era como que, ah, ok, vamos. Y la verdad, en su tiempo sí fue bastante novedoso. Ok. Escucharon, ¿verdad? Yo vi algunos rostros así como que todavía haciendo ahí la análisis. Guácala, guácala. Qué rico. Imagínense. De hecho, con el nombre... Es que ese era de un meme. Ese era de un meme. Ah, bueno. Ellos aprovecharon eso. Y entonces, por eso es que como que también fue un boom. Porque aprovechando, es como que las minutas no tenían como que hubo una vista tan buena, pero el sabor era bueno. Entonces, guácala a la vista, pero qué rico al sabor. Ah, bueno. Ok. Yo pensé, fíjense que creí que era más como algunas comidas rápidas, algún tipo de comida rápida con algo... O sea, de hecho, nunca, nunca, nunca tuve como tiempo de poder ir. Y este... Pero bueno, ya que usted lo mencionó, tiene un concepto que marcó la novedad. Guácala, qué rico. De hecho, el nombre sí llamaba la atención. Guácala. Sí. Sí, la verdad, sí llamaba bastante la atención. Bueno, yo ya vi que cuando... Ya le di la carita. Si les tomara foto ahorita, cuando yo dije guácala, vi a algunas personas, algunas señoritas, que hicieron el rostro. Imagínense el nombre. Ahora, díganme ustedes, vayámonos fuera del producto, vayámonos al nombre. Villegas, Evelyn Villegas. ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿qué sintió al escuchar esa marca? Me llamó la atención el nombre, pero como que no... no le da a uno la idea de qué es también. Exacto. Aunque creo que por decir guácala allá de entrada, es como cuando comemos algo o incluso algún mal olor, ¿verdad? Entonces puede ser como que al principio un poco complicado conocer de qué va, ¿verdad? La marca. Guácala, qué rico. Como que ya, guácala, qué rico. O sea, es bien, bien bonito. La verdad que fue novedoso. No sé, Ernesto, ¿cuánto más o menos existió en el mercado? ¿Tiene idea? ¿Hola? Bueno, este... ¿Hola, hola? ¿Hola? Sí, me escuchan. No sé si se quedó pausado ahí. Ok, adelante, Ernesto. Es que tengo problemas de conexión, era eso, perdón. Ah, ok. Va. Ya, pero ya, 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 ya. Creo que ya se estabilizó. Este, en el mercado estuvo como unos tres años. Como tres años creo que estuvo. Y luego con esto de la pandemia, se cambiaron de local a un local un poco más pequeño. Y, pues, ahora tienen otro nombre. Ya no ocupan guácala, qué rico. Y su concepto igual cambió. Pero creo que, pues, sí ya, ya desapareció. Ok, va. Chéverísimo. Entonces, veamos dónde estamos nosotros. Novedoso, calidad, conveniencia, marca, estatus, desempeño, reducción de riesgo, reducción de costes, diseño, customización. Entonces, la propuesta de valor, nosotros nos vamos a enfocar en hacer un análisis de mi marca. Va, imagina, marca, estatus. Es decir, cómo está mi marca posicionada en el mercado. Es decir, o sea, suena, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita una idea que les puedo decir es que hagan algo como, no sé si ustedes han escuchado al Mystery Chopper. Dónteme la mano a los que han escuchado al Mystery Chopper. Yo siempre utilizo, no es tanto por hablar de palabras certificadas, sino que existen como parte del. Yulisa, no sé si la identificamos, el Mystery Chopper. Sí, sí, sí lo identifico. Va, ok. Es el comprobador misterioso. Usualmente, ¿Yesenia, Karen Yesenia? Sí, también. Ok. Vaya. Hagan una prueba para ver qué tan influencers son ustedes. Hagan un ejercicio este próximo fin de semana o mañana cuando tengan tiempo. Y vayan a hacer una vuelta en lugares que son populosos. Pueden ir a un supermercado, al mercado central de los pueblos, pero de que siempre están bien socorridos ahí de visitantes por diferentes razones. A veces hay quienes van a comer concursos. Por ejemplo, aquí en Susonate hay un lugar bien conocido que se llama la Mega Plaza. Y toda la gente en Susonate va a la Mega Plaza porque hay verduras a mejor precio que las van a encontrar en su colonia. Entonces, ahí es un punto de convergencia para que vean cuál es la conveniencia. Entonces, la propuesta de valor que ofrece este centro ahí es los buenos precios. Pero bien, hagan una prueba para ver dos cosas. Primero, cómo está su marca posicionada para ver la propuesta de valor que están ofreciendo. Y luego también para ver su logo que tanto la gente le identifica. Lo primero que se hace es ir a dar un vueltín. Entonces, hágase así como el Mystery Chopper. Haga comentarios, qué tal, cómo está, vaya donde no le conoce. Y haga un sondeo, mire, fíjense de que estaba visitando este lugar acá y estamos conociendo un poco. Yo, por ejemplo, cuando iba para ciertas marcas, yo llegaba y le decía, mire, y es cierto que aquí abrieron un negocio nuevo de pizza. No, no, no me doy cuenta. Y tenía 15 días mi cliente de ver abierta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Ver si realmente está funcionando la campaña de marketing. Ellos estaban invirtiendo en radio, estaban invirtiendo en cable local, etc. Pero la gente ahí no sabía. Pues entonces, como el señor no tenía, mi cliente no tenía un target para decir, mire, mi pizzería es exclusiva. No, él dijo al público en general. Entonces, fuimos a dar una vuelta y nos hacíamos pasar como, en este caso, un comprobador misterioso. En otros casos, se utiliza que la empresa manda espías para ver si el personal está atendiendo bien, verdad, si le están dando la comida a tiempo, si es un comedor o restaurante, o si están, por ejemplo, el personal, cómo están tratándose entre ellos mismos, están siendo respetuosos. Entonces, el mystery shopper llega a curiosear el negocio. Usted también puede hacer mystery shopper para ir a ver la competencia. Ok, esto es válido. De hecho, en la guerra y en el amor, todo se vale. Ok, de hecho, a mí me tocó ir a hacer, no voy a decir porque me voy a quemar yo solo, a mí me tocó ir a comprar el producto de la competencia, llevarlo a análisis de los ingredientes, para saborear los tipos de condimentos que estaba utilizando la compañía, en la competencia, ver la presentación. O sea, es decir, acá, cuesta de valor, veamos diseño. El punto número 9, cómo estaba haciendo los productos de ellos, el diseño, es decir, el packaging, el packaging es, pues, el empaque, verdad, cómo estaba, donde se lo dan al cliente para que se lo lleve, pues, a su casa, lo consuma, etcétera. Y luego analizábamos los ingredientes, todos los tipos de ingredientes, los pesos también, verdad, que están pesados, era según los pesos de la marca con la que estábamos trabajando, etcétera. Entonces, el Mr. Chopper también, ustedes pueden ir. Miren, no importa, yo sé que a veces alguien, a mí me pasó, cuando yo estaba en el área de restaurantes, hice lo mismo, yo fui a comprar de los productos de la competencia y me dijeron, ¿verdad que usted es de tal lugar? Y yo, sí, le digo, ¿y por qué me vienen a comprar a mí? Tenía ganas de darme un antojito, ya estoy empachado de consumir lo del negocio. Entonces, hay que ser bastante a la pena, ¿verdad? Para ver cuál es la propuesta de valor de la competencia. O sea, si lo conocen, bueno, como Eugenio de Herber, ya me exhibiste, diga, bueno, sí, tranquilo, sí, ¿qué tiene? Pues nosotros podemos ir a consumir otras marcas, es prohibido, o le digo yo, a la dueña del negocio, ¿verdad que no? Pues no quiere que yo sea su cliente, no me vea como competencia, véame como un amigo. Entonces, pueden ustedes también ir a visitar a la competencia, Lisbeth puede ir a, no sé, ahí a la zona donde quiera, yo sé qué le van a decir, y vos venís, le van a decir, Lisbeth, o sea, sí la conocen. Si no la conocen, ¿qué va a ir a hacer ella? Ir a conocer las técnicas que utiliza, en que está fuerte, en que está débil, ¿ok? Que necesita mejorar, que puedo aprender yo de mi competencia. Entonces, a veces existe una cultura bastante errónea, en las empresas, dicen, ay, que me van a ver, y se me van a ver ahí, y, ay, no, ¿qué van a decir de mí? Entonces, ¿quién le va a evitar eso? No sé qué opina acerca de esto, pues ir a ver la propuesta de valor que tiene mi competencia. Es decir, si tiene por precio, pues obviamente, pues investigar si realmente le tiene cuenta, ¿verdad? Si está con precio, y yo tampoco me voy a poner a competir, es decir, ah, no, pero las uñas, los esmaltes que está utilizando son chinitos, ¿verdad? ¿Quién sabe si le puede arruinar las uñas? Entonces, tiene que también nosotros tenemos que, como emprendedores, ir a ver la propuesta de valor que tiene la competencia, o dónde está ofreciendo ello. Entonces, el Mystery Shopper es bueno que lo puedan hacer para ir a ver si lo conocen, la competencia, y si lo conocen, qué bueno, va a saber que usted está visitándole, pues, y va a decir, bueno, este, qué bien, ¿verdad?, que me vienen a visitar, porque igual cada uno va a tener lo suyo. ¿Verdad? Entonces, yo iba a ver los locales, para ver los baños, para ver, pues, el personal, si realmente, o ver, miren, por lo menos, para ver qué tipo de clientes tiene, o sea, cuál es la clientela, y por dónde están ellos yendo a su menú, ¿verdad? Y ahí hacer un análisis y decir, ah, no, ya conocí la competencia, ellos tienen este segmento de mercado, entonces, nada que ver, pues, tal vez, directamente con mi negocio, con mi emprendimiento. ¿Ok? Y también, hoy, que estamos en el mundo digital, usted puede hacer una prueba de imprimir su logo, sin nombre, dígale al diseñador, si usted lo hace, hágalo sin nombre, solo con los atributos, con los elementos gráficos, y vaya, se aprobara y decirle, usted pudiera, disculpe, me regala 20 segundos, usted pudiera identificar esta marca, ¿verdad? Eso es, También pudieran pedirle a un amigo, ¿verdad? que pueda hacer el test en línea, de poder hacer una prueba, decirle, mira, compartíselo a la mayor cantidad de amigos, para ver si te pueden decir qué marca es esta. Me explico. Entonces, en esas dos líneas pueden ver usted qué tanta presencia tiene en el entorno como figura, como el dueño de la marca, y segundo, para ver los distintivos comerciales suyos, si ya los están, si ya los están, pues, conociendo. No sé qué, no sé qué, cómo ven esta parte ahorita. Es, es llamativa, ¿les da miedo hacerlo? ¿Les da pena? ¿Cómo lo vemos? Bueno, Bueno, por lo menos yo sí ya lo he hecho. Ok. Como dos veces, nada más por, por querer, por querer salir de la duda, es que es cierto, cierto local, después de un tiempo, sacó un producto parecido al que nosotros teníamos. Entonces, yo me quedé como que, y un poco más económico, yo me quedé como que quería salir de la duda, ¿verdad? Entonces, una delivery, ya que trabajamos, se trabaja con empresas de delivery independiente, entonces, le dije al delivery, mira, le digo, necesito que pidas esto a este local, y que me lo lleves. Y me lo llevó. Entonces, hicimos la comparación de sabores de acuerdo al precio, y sí era muy diferente. Si soy honesto, lo de ello era como, 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 un poco más insípido, por así decirlo, menos mal lo voy a decir el nombre de la marca, ¿verdad? Pero sí era un poco más insípido. Ok. Vale, lo que hay que ver es también los atributos, es decir, por ejemplo, usted que está con el tema de comida, puede hacer que el pack que utilice sea más pequeño, por eso les digo, se utilizan ahí un poco más técnico, en el caso de que este alimento es el peso, pues, por decir, hay trucos, hay trucos que a veces no son tan, no voy a decir la palabra deshonesto, pero por lo menos usted puede bajar precio si le dice al panadero que le haga un pan a la medida, pues, me explico, o sea, ojo con esto, esto tiene tacto, tiene ética, es decir, un peso, adecuado la fórmula que le puedan crear a usted, porque mire, aquí dice que en la guerra del amor todo se vale, este, por ejemplo, la competencia está con precios, puede hacer que el tamaño sea grande, pero hay que ver el peso del pan que es tan, que es tan suculento, que es tan pesado, porque a veces eso pasa en el mundo comercial, alguien, pues sí, le está dando precio y tamaño, pero hay que ver cuántas onzas tiene de cada producto, entonces eso también para quienes están empíricos, por lo menos hemos estado en las ligas medias quizás, nos hemos dado cuenta que el ingeniero de alimentos hace esas formulaciones para poder decir, hey, vamos a bajar precio, o sea, si vamos a entrar al precio hay que tener pues ciertos productos ya un poco balanceados respecto al peso, no es lo mismo el peso cocido, peso crudo, peso procesado, entonces ahí es donde están las técnicas, que muchas veces nosotros que estamos en la liga de bajistas, no conocemos esos trucos, entonces, ¿qué podemos hacer? por ejemplo, el ITB, si tiene un proveedor, decirle, mire, consígame algunos materiales, si tiene versiones, no sé, tal vez para poder ajustar algunos costos ahí, y que pueda tener cierto margen de utilidad, o sea, todo es válido, siempre y cuando no se salga de los límites, también, es fallarle pues al cliente, ¿verdad? que le voy a dar un, por ejemplo, en los tintes, le voy a dar un tinte de dudosa procedencia, y solo porque se lo van a dar económico, pues, le podemos arruinar, o hacerle daño a un cabello, entonces, hay que tener un equilibrio, ¿ok? Entonces, por eso les digo, si alguien está por precio bajo, puede hacer de que, las marcas que está utilizando, pues, son de una, de un precio bajo, y pues, así, pues, cada uno va a hacer el análisis, de cuál es la propuesta de valor, y ahí es donde nosotros podemos saltar, y posicionarnos, porque de esto habla el tema de ahora, posicionamiento, y propuesta de valor, pero tenemos que ver, esas dos cosas, primero, al hacer este análisis, puedo ver cómo estoy posicionado yo, con mi marca, y con mi persona, es decir, siempre hay una figura, detrás del personaje, voy a hacer un sondeo de mercado con ustedes, aprovechando acá, voy a decir nombres, y ustedes, vamos a ver, quién se posiciona más, por ejemplo, Jeff Bezos, quien asocia al empresario, con la marca, Jeff Bezos, me levanta la mano, porque aquí vamos a ver, que está más posicionada, la marca, que el personaje, sí, vimos que no, 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 no atinamos con lo que es la marca, voy a decir otro nombre, y después les digo Jeff Bezos, Steve Jobs, Ernesto, lo vi ahí, el movimiento, de labios, Steve Jobs, hola, ok, Carlos Fernando, dejen la mano levantada, lo que, lo que dije, Steve Jobs, dejen la mano levantada, creo que Carlos es el primero, que levantó, creo que va, Steve Jobs, siempre asociado a celulares, con su marca, bueno, que era el dueño de Apple, ok, y Jeff Bezos, si no me equivoco, creo que de Amazon, ok, ok, excelente, va, mencionó ya el compañero por ahí, pero cuéntenos un poquito, cómo está, vamos a hacer preguntas relacionadas al tema, pero desde otra perspectiva, Karen Yesenia, ya mencionó Apple, y Steve Jobs, pero qué puede decirnos, con respecto al segmento de mercado, que tiene esa marca, por dónde se va, por dónde van ellos, el producto, que ellos ofrecen, de estatus, porque la mayoría de personas, que compran la, digamos, los celulares, Apple, lo que quieren es, si se toman una foto, que se vea la manzanita, entonces, su propuesta de valor es esa, vale, pero veamos la ruleta, la ruleta rusa, que tenemos acá, ok, ya el compañero, nos adivinó el personaje, la marca, pero en ese círculo, entre el 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 10, dígame al menos, 2 o 3 puntos, donde ellos se ubican, en precio, es por competencia de precio, o por precio alto, dónde están ellos, en precio alto, ok, es un estatus, verdad, el precio alto, dónde más lo ubicamos, son novedosos, tienen calidad, creo que en reducción de riesgo, porque también creo que le venden, la parte de la seguridad, ok, excelente, muy bien, aprovechando las otras compañeras, la participación, gracias Carlos, gracias Karen, Evelyn, qué más podemos hablar acerca de la ruleta, de la propuesta de valor, en el caso de la marca, la de ellos, más de todos en calidad, siempre se ubica bastante en calidad, ok, excelente, y Evelyn Villegas, me había levantado la mano, ellos se caracterizan, porque la cámara, como que es bastante nítida, de los colores, la mayoría lo compra por eso, ok, y entre una cámara, de un, iPhone a un, a un Samsung, está bien marcado, verdad, la diferencia entre ambas marcas, es decir, iPhone pues tiene calidad, verdad, ya dijeron status, y este, menciona la compañera ahí, verdad, los atributos Evelyn, ok, alguno más, o hasta ahí, Evelyn Villegas, y luego cerramos con, con Wendy, Yulisa, pero algo que no, es muy bueno a veces, es lo de la carga, que no dura, tanto, como otras marcas, ok, entonces, ¿a dónde le ponemos puntos negativos, en la ruleta, porque ahí vemos que es conveniencia, le conviene, a un usuario, estar a media mañana, ya sin carga, no verdad, ok, vemos que tenemos también inconveniencia, o sea, en algunos vamos a elevarnos, en otros nos vamos a ir para abajo, entonces, muy buenos aportes, tengo más manos levantadas, vamos a ir haciendo en orden, espero que mi memoria no me falle, me faltaría Wendy y Yulisa, luego, como tenía minimizado, no sé si entre Ernesto y Blanca, Guadalquia, que se darían las últimas participaciones, adelante Wendy y Yulisa, siempre siguiendo la propuesta de valor, yo le daría como un punto, en el área de diseño también, porque los dispositivos de esta marca, si apuntan bastante, a lo que es el estatus, de las personas, pues, eso es lo que le da como un plus, de que las personas van a decir, que tiene bonitos colores, que es buen diseño, un diseño bastante sofisticado, la verdad. Ok, y bueno, ojo con esto, vayamos haciendo el ejercicio, y luego vamos a hacer la reflexión, con nuestras marcas, gracias Wendy y Yulisa, abonando ahí, les voy a dar una luz, o una pista, dijimos que era, no muy conveniente, el tema de la batería, pero con el diseño, y los materiales que utilizan, a donde le subimos más, más calidad, porque si los materiales, no vamos a negar, que se le cae, más resistente, también el desempeño, si lo vemos desde el punto de vista, batería, bajo, verdad, no es conveniente para el cliente, pero el desempeño que tiene, con respecto a la cámara, muy bueno, es decir, la resolución, pero que más es buen desempeño, no sé si me puede abonar, me faltaría Ernesto Salvador, denos la opinión inicial, que usted quería dar, y luego cerramos con Blanca. Por lo menos, si nos vamos con eso, sí, en precio, últimamente están muy elevados, en novedad, antes, si eran como que la gran novedad, ahorita se han quedado estancados, como en un solo diseño, en calidad, sí, tienen una buena calidad, pero al mismo tiempo, eso es bueno, y malo, porque, por lo menos, con lo que, si nos vamos a ver con lo del desempeño, sí, es cierto, tiene un buen desempeño, en esto de la optimización, por su sistema operativo, ya que es diferente al de Android, y el tipo de optimización que tiene, ¿verdad? Pero, por lo menos, en la batería, sí deja mucho que desear, más con aquello, que con el pasar del tiempo, se degenera, ¿cómo se le llama esto? es un, no es, este, bueno, la cosa es que me van quedando inútiles, poco a poco, también con esto de las actualizaciones de la software, lo que hacen todas las marcas, prácticamente, para que uno vaya queriendo comprar el más top, lo mejor que va saliendo, porque le ofrece más cámaras, le ofrece un mejor procesador, más rapidez, fluidez, pero, yo creo que, por lo menos, si nos vamos con las marcas, de, entre Apple, y la otra marca, que no es de una manzanita, depende para qué es lo que quieran utilizar el teléfono, ¿verdad? Porque, por lo menos, si es solo como para, como estaban diciendo, estatus, ah, ok, sí, es cierto, chivo, la manzanita, y eso, miren, tengo la manzanita, una foto al frente del espejo, ¿verdad? Pero es más que todo, se podría decir, estatus, no es tanto como que pueda servir para trabajo de oficina el teléfono. Ok, excelente, bueno, Blanca también, Guadiria. Hola, prácticamente como que la idea que tenía la ha dicho todo el compañero, porque en realidad, o sea, como generalizando un poquito, eso es, eso es Apple, Apple es un estatus, Apple es un estilo de vida, Apple lo que nos quiere vender es, o sea, si tengo un Apple, o sea, en la línea que sea, no solamente celulares, puede ser que Smartwatch, en lo que sea, tablet, me define, o sea, ¿en qué me define? O un estatus alto, que económico puede ser la, en eso ya entran las clases altas, media bajas, entonces uno, pues, ya se siente como un poquito superior. Entonces, eso es Apple, bueno, la vez pasada vi un, un, un vídeo, acerca sobre, sobre qué generaliza Apple, y estaba viendo que ellos prácticamente, ahora en día, se tratan de vender como, como, como la vida, o sea, si sabemos que, desde que nacemos, o sea, somos como que todo nuevo, todo guau, pero a medida va creciendo, a medida nos vamos pasando el tiempo, nos vamos decastando, entonces, así es Apple ahora, y cuál es el fin, con el fin de siempre, como lo dijo el compañero, o sea, se van decastando, tanto el software, la cámara y todo, por el fin de, de obtener el nuevo producto, entonces, ahorita es más que todo así, por eso, por ejemplo, toda la idea que tenía, pues la dijo mi, la dijo el compañero ya en sí, y pues, bueno, repito, eso es Apple, o sea, nos marca nuestra, ahorita. De hecho, de hecho, creo que la palabra, que no sé si es la que quería compartir en esto, ya la pueden apuntar, se llama, obsolescencia programada, es el, 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 es lo que ya está también, para que, hoy, de aquí a seis meses, ya usted quiera cambiar, estamos bien, ahí, obsolescencia programada. Sí, 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 esa era, esa era la palabra que estaba buscando. Ok. Apple, Apple lo programa más que otras, que las otras marcas. Ok, ahora, vi que Carlos levantó la mano, eh, la bajó, y disculpas que, para no interrumpir a la compañera, no lo anuncia, pero hoy lo anuncio, sí, va a dar un aporte también. Eh, si gustan, mientras el compañero atiende, ya tengo acá, miren, eh, en papelito, no sé si se logra ver, estaba haciendo, pues, acá en el, se me, se me, ahí está, le hice de papel la mazanita, ahí es un papel, ¿verdad? que yo le puse ahí, o sea, no me alcanza para comprar el, el, el iPhone, pero bueno, es, eh, aquí está la mazanita, usted se la puede poner ahí, es que es porque tengo la, tengo la lámpara, ¿Ve? Entonces, este, ahí me, me falla, pero bueno, la obsolescencia programada, fíjense que es bien importante que también nosotros, eh, hagamos un benchmarking, el benchmarking es lo que hacen los japoneses, que es una técnica de, de, de Norteamérica, es decir, ellos ven en todos los países, eh, si ustedes se fijan, quizás los benchmarkeros, más, eh, eh, recio del mundo, es Estados Unidos, ¿por qué? Porque los motores diésel, son de Japón, y ellos tienen marcas más famosas, que, que, porque tienen más marketing, no porque necesariamente sean mejores, pero ellos, imagínense, le copiaron a los suizos, los relojes, le copiaron a los italianos, la pizza, ya, entonces no podemos decir que ellos son al 100% originales, sino que a Alemania le robaron las hamburguesas, los sándwiches los robaron, a Inglaterra, entonces todos los productos, eh, ya tienen ellos, lo que han hecho es marketing, 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 eh, y casi, pues, entre la mayoría de marcas grandes, eh, pues andan monitoreando en el mundo, ahora, ¿qué enseñanza nos queda para nosotros los pequeñitos, los emprendedores, por ejemplo, tienen que tomar en cuenta en los rubros que están, por ejemplo, Lizbeth, ella tiene que saber que, eh, yo no puedo ofrecer unas, unas uñas Android 7.0, Android 15, pero puede decir cuáles uñas están de moda, o sea, si ya están, eh, las uñas 2.0, eh, yo lo, yo, créanme ese rubro, no lo, no lo toco mucho, porque no me he metido, eh, pero ando un poquito así, viendo, por ejemplo, eh, ¿cuáles son las uñas que serían ahorita como el iPhone 14 o el iPhone 15? Entonces, ustedes tienen que ver que en la propuesta de valor, hacer el ejercicio del círculo, decir, qué novedoso puedo ofrecer, cuáles son las uñas, que son el equivalente a qué, a un iPhone 14, ¿ok? Entonces, ahí ofrecer una propuesta de valor en tintes, en uñas, de igual manera, eh, Evelyn con el calzado, ¿cuál es el calzado? Que es el, el, el teléfono 14, o que ya están viendo, entonces, también nosotros, pero los lanzamientos, el producto, todavía es de la vieja escuela, que todavía lo pierde la gente, pero, ¿qué es lo que está dando ahorita de qué hablar? Es lo novedoso, entonces, nosotros hacer esa experiencia que acabamos de hacer, en que yo voy a ubicar mi marca, eh, qué tanto es la calidad de mi trabajo, o en qué ofrezco calidad, conveniencia, mi marca, ¿verdad? Que, que, cómo está posicionada, pues, eh, ¿por qué? Porque hay, por ejemplo, acá en Sonsonate, hay salas de belleza, eh, todo por el hecho de decir que van a ir a ese salón, ya tiene un estatus, obviamente, porque han dado esa propuesta de valor. En customización, ¿qué podemos hacer ahí? Es decir, ¿cómo podemos customizar nosotros nuestros negocios? Eh, por ejemplo, de compañero Ernesto, ¿cuáles son las tendencias ahorita, eh, por ejemplo, en, en tema de alimentos? Eh, fíjense que muchos se están enfocando, ya que usted está en ese rubro, y los que están en alimentos, eh, tienen que ver el, el pack ahí. Es decir, yo no, usted dice, mire, pero yo estoy vendiendo unas tortas, estoy vendiendo este producto, pero muchos están con la tendencia que sus desechables, ya han hecho una alianza estratégica, con algún proveedor, y decir, dígale, mire, yo no lo puedo comprar mil, ¿verdad? Porque por mil ya le ofrecen, por decir un ejemplo, ya me ofrecen impresión de mi logo, pero cómo puedo innovar a un bajo costo en hacer en mi packaging, que lleve cubiertos en bolsita, si no lo puede mandar a hacer el paquete personalizado, por lo menos con unos stickers, pero todo costeado, es decir, haga números, cómo le puedo colocar para posicionar mi marca, y tener un estatus, pues a veces puedo ofrecer estatus, y fíjese que aunque usted le vaya gradualmente, haga una prueba, de verdad, es como cuando yo me he visto bien, es decir, si yo sé que quiero oler rico, y que me dure, no voy a comprar una fragancia, que me va a durar solo dos horas, o media hora, entonces eso también es bien importante, que nosotros lo vayamos valorando, si yo le voy a meter pac ahí, servilletas, los vasitos, si ya los quiero personalizar, pues obviamente así poco a poco, y de repente la gente no le va a renegar a cualquiera de ustedes, cuando sienta que el valor lo está recibiendo, es decir, un buen plato, un buen plato, en las pajillas también, verdad, ya no el tema de, pero cuando usted se lo mete en la mente esa al cliente, decirle, mire, cuál es mi propuesta de valor, y quién es, no lo puedo mandar a una pajilla, que cualquiera la va a tocar, entonces cuando usted ya le posiciona eso a su cliente, al final usted no le está diciendo que usted se está haciendo publicidad, sino que le está diciendo, yo le estoy ofreciendo seguridad, en los productos que le mando, mire, mientras más protegido mejor, y de paso, pues obviamente está posicionando su marca, pero lo hacemos colocarlo en la conveniencia del cliente, ¿ok? Es decirle, si vamos a mejorar de repente los tiempos de entrega, decirle, mire, fíjense que hoy, muchos delivery, no sé que están, tanto, lo están haciendo todos, ¿verdad? Pero, hoy está el tema de los tiempos de entrega, ¿verdad? Es decir, la gente ya está pegando las escalas, ahí hay un factor en contra, es decir, ir viendo en mi propuesta de valor, donde, algunos otros factores me pueden restar puntos, por ejemplo, hoy los tiempos de entrega, la gente está gozando de excusa de eso, mire, no quiero que me pongan una muerta, entonces, ya empezar, ¿a qué? A innovar, ¿cuál sería lo novedoso? Empezar como estrategia de atención al cliente, ver los rangos de entrega también, si se les van a tratar de decirle, mire, voy por el tema de, ah, ok, chévere, ¿y qué más podemos innovar? Usted, en su cocina, puede de repente, también, los tipos de especias que utiliza, o los ingredientes que utiliza, ¿verdad? De repente, podemos ofrecer también una calidad, al expresarle al cliente, decirle, no, fíjense que el pan que yo utilizo, es un pan, pues, equi, ¿verdad? Y que realmente le estamos ofreciendo calidad, o de igual manera, decirle, yo me he fijado mucho en el rubro de ustedes, que, lo voy a retroceder acá, muchos están ofreciendo productos con jamón, cuando en realidad le están ofreciendo mortadela, ¿verdad? Entonces, jamón es jamón, pero también jamón, hay 100 tipos de jamón, ¿verdad? Desde el más premium hasta el más económico, entonces, todos esos temas, también nosotros irlos analizando, ¿verdad? Como analizándolo, o sea, todo lo que hablamos de iPhone, de Amazon, o de las empresas grandes, ¿cómo yo lo puedo customizar? Customizar significa, ¿cómo lo adapto? Yo a mi negocio tomando en consideración, porque uno dice, ¿y qué diseño? Por ejemplo, a veces solo con el corte que usted le haga, por ejemplo, usted puede mandar una torta a partir de tres, por ejemplo, pero usted le dice al cliente, ¿qué le parece? ¿Es más manejable? ¿O porque quienes la mandan de una sola pieza, y la persona ni haya por dónde comérsela? Pero eso se hace a través de estar en comunicación con el cliente, ¿verdad? Haciendo soldados de mercado, mire que tal le ha parecido otra cosa, por ejemplo, los tipos de aderezos que utiliza, ¿verdad? Decirle, mire que le ha parecido el aderezo. Hace poquito me pasó una mala experiencia, no voy a decir el nombre del negocio, pero a mí por lo usual, hoy mejor le digo a la gente, cuando yo me voy a comer, que es raro, pero sí lo hago cuando me doy mi pecadito, decimos nosotros, de comer grasa, comer un snack. Por ejemplo, yo los hot dogs, yo no les como usualmente todo lo que es el, ya sea que le pongan escabeche, que le pongan cebolla, todo, yo les lo pido a par. O sea, por si alguien me invita a comer, yo le invito, pero le vamos a pagar, ¿verdad? A cualquiera de ustedes, si me venden un hot dog, yo sé que lo tradicional es que le ponen el cerro de, 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 de todo lo que le puedan ofrecer, y a veces hasta le hacen para aquí, para allá la mostaza, la mayonesa. Entonces, también copiar a las grandes empresas, porque eso muchos no lo hacen. Preguntarle al cliente, usted lo suele comer con bastante escabeche, cómo le gustan las salsas, o si solo le pone una, porque, por ejemplo, hay gente que es alérgica a la mostaza, ¿verdad? Y a veces se nos corren clientes por nuestra propuesta de valor, porque no es conveniente, porque, digo yo, no me preguntaron, porque, ¿qué es lo que hacen la mayoría de emprendedores? Quiere que él lo coma, y no así son los hot dogs. O ya no estamos en ese tiempo, de antes, que la gente, usted podía estandarizar, ¿verdad? Entonces, hacer un sondeo, decir, ¿qué tal? ¿Cómo está? Voy a mencionar el rubro de Lisbeth. Un día fui a, no les va a dar risa, lo que les va a contar, pero sí lo hago. Yo, por ejemplo, como higiene personal, me hacen el pedicure. De verdad, se los digo, no lo hago por, ni por moda, ni por, porque dicen que están los menstruos sexuales, no sé qué, etcétera. Yo lo hago por salud, primero, para que no tenga oñero, y segundo, para que estén bien los pies. Entonces, fui a una, a un lugar nuevo, no voy a decir nombres ni nada, pero, eh, yo sé de que a veces, si a alguien en medio, se le pasa la fecha, que tiene que, que cortárselo, se le pone un poquito, que cuesta, y lo lastiman, y es normal, pero, al menos decirle, le está doliendo, pero que, ya lo agarren así como militar, vean, no, si de todas maneras, es machito, a que se aguate, y, 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 entonces, este, también esa parte, verdad, podemos decir, cómo está siendo mi, mi propuesta de valor, o sea, la calidad también incluye, no solo hacer el trabajo bien, sino que también estar monitoreando, el tipo de cliente, es decir, mire, se siente, se siente bien, yo sé que, que duele a veces, pero, pero también hacer un, un proceso ahí, de una propuesta de valor, de cuidar, de cuidar, pues, eh, eh, es cierto, a veces alguien puede andar, un uñero, yo, casi yo, de verdad, de uñero, gracias a Dios, no, no, no padezco, pero, sí, este, hace poquito, me van a hacer un, este, me hicieron un chequeo ahí, para, porque la técnica, me dijeron que estaban utilizando, la persona donde, porque solo donde ella voy, porque sé que, aunque me diga, sí, la está volviendo, eh, me lo saca, pero no me, no me sangra, no me sangra, era por la técnica, que, que utilizan a veces también, en ese, en ese tipo de, de servicio, que también, pues, tienen que proteger, eh, prácticamente, pues, al cliente, ok, así que, analizamos la propuesta de valor, en qué puntos, eh, sumo, en qué puntos estoy restando, ok, eh, ahí como le repito, agarremos nosotros, de las marcas, que ya existen, eh, veamos, no le vamos a copiar, sino que por lo menos, customizar, ok, no sé si, antes de cerrar, alguna vez les dije la frase, eh, no es lo mismo, adoptar, que adaptar, no sé si, y creo que con este grupo, con ustedes, creo que no lo dije, verdad que no, va, eh, fíjense que no es lo mismo, adaptar, que adoptar, muchas veces adoptamos, ok, de otras empresas, eh, algunas ideas, algunos, forma de servir, forma de los productos, lo más, lo más conveniente es, adaptar, ok, que es lo que hablamos de customizar, es decir, vaya, eh, usted vea un referente, eh, Chelito, acá en la zona, con respecto al pan, con respecto, si utilizan aguacates, si utilizan, todo lo que usted maneje, verdad, analice y diga, quién es el referente, verdad, eh, eh, por ejemplo, usted utiliza, utiliza papas fritas, sí, 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 sí utilizo, pregunta, eh, las, las compras usted, ya las produce, o ya compra de la, de la mayoría de, de negocios, ya las compran, la papa congelada, que ya es, eh, importada, sí, sí, este, antes sí compraba de las congeladas, pero, a, a un aumentado demasiado de precio, entonces ya no era rentable, así que opté por, ocupar otra vez las papas naturales, porque antes, a, a un principio cuando empecé, ocupaba las papas naturales, ah, pero después, como se me daba la opción, de poder comprar de las otras papas, compraba de las otras papas, pero ahora, me volví a quedar con las naturales, pero incluso las naturales, ya van para arriba otra vez, sí, así que, ah, se va viendo lo que se puede hacer, conforme a, ok, y no he probado, por ejemplo, hacer un sondeo con los clientes, eh, de, hacer algún que, fíjese que usted puede hacer un tren distópico, aprovechando que está, el tema de los precios, a veces uno, puede protegerse, decir, mire, dos cosas, la primera, que otras opciones de papas, puede ofrecer, que no sean, específicamente, las, las papas fritas, porque, por ejemplo, yo, y yo no lo puedo consumir, porque, eh, he mermado, lo que es el consumo de, 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 de muchos fritos, de muchos fritos, entonces, puede ofrecer, hacer un sondeo, no sé, probar nichos, es decir, a veces, como repito, usted dijo, que no está innovando la marca, de teléfonos, en cuestiones de diseño, entonces, pero también, así como las marcas, nosotros les pasamos la, la lupa, verdad, y analizamos, dentro de estos 10 puntos, decir yo, ok, ¿dónde puedo innovar? Por ejemplo, a mí me llamó la atención, una marca que está innovando, en un yin, me llamó la atención, de que, pues sí, porque una de las habilidades, que tiene el yin, pues sí, la gente dice, mire, yo veo que no baja el peso, y ya tiene tanto tiempo, está el yinás, pero es porque tiene que ir de la mano, el yin, más la dieta, que es lo que han hecho ellos, muy buena propuesta de valor, ellos llevan el nutricionista, gana el nutricionista, porque llega a hacer el check-in ahí, del chequeo de los, de los participantes, y aquellos que tengan la posibilidad, de pagar su servicio, ya les deja un, una dieta, para que puedan ellos hacer su plan, de alimentos, entonces el local ahora, ha hecho una alianza estratégica, con una marca, que ya ha estado ofreciendo comida saludable, dentro del gimnasio, desayuno, almuerzo, y cena, ahora, ¿qué puede usted hacer? si más de algún cliente, haga la prueba, decir, hey, ¿te parece un sándwich saludable? Utilizando, puede ver esos nichos, cómo le responde, ahora, yo sé que va a haber gente, que es, que quiere que le dé un infarto, ¿verdad? Ya sea, exceso de grasa, exceso de, de aderezos, y todo, está bien, ¿verdad? Porque al final, cada quien somos libres, de consumir lo que queramos, puede hacer una, eso lo hizo, por cierto, una marca famosa, en Estados Unidos, que dijeron, bueno, probemos este, la, le pusieron un nombre, estrambótico, y este, iba cargada de carne, cargada de aquí, cargada de allá, y la gente, eso quería, ¿verdad? está bien, alguien que quiera darse esos gustos, puede ofrecer una Monster, torta, o puede ofrecer la, la paro cardíaco, no sé, algo que se le ocurra, decir, vaya, date un, un gustito, ¿verdad? Una vez a la semana, esta hamburguesa, haga prueba, haga prueba, es decir, o sea, probemos, si vamos, si vamos por el fitness, si vamos por, eh, tema de, de, como le decía, a un gusto extremo, usted también puede ir viendo, descubriendo nuevos nichos, que le pueden generar a usted nuevos clientes, y a veces, clientes que van a pagar, por ofrecerle una comida saludable, sabemos de que no va a ser tan, el costo pues tan bajo, pero también podemos probar ahí, esos, esos temas, en resumen, en resumen, cada uno de ustedes, vea, si puede atacar clientes premium, hagan la prueba, cree propuestas premium, ok, y diga a usted, Liz, le voy a ofrecer un servicio, iPhone 20, vea, unas uñas, iPhone 20, unas, eh, tintes, y pruebe, luego, prueba de término medio, y obviamente, pues, alguna propuesta, económica, y veamos por donde tenemos las tendencias, estamos en la tendencia premium, cuánto fue el resultado, y sabemos que casi siempre en el, en el premium, eh, yo por ejemplo, a nivel de costos, quizás cuando hay eventos privados, una de las ventajas que tengo, que es, que pagan más, porque va a la carta, yo siempre cobro más, un menú a la carta, es decir, yo le digo, si usted me manda, eh, si son dos horas, mínimo 25 canciones, y como son premium, ya pongo un precio, porque son a la medida, son las canciones que me piden, los de la fiesta, ya es una versión premium, ya una versión básica, cuál es la versión básica, solo nos vamos en tiempo de concierto, un poquito, las canciones más básicas, y nada más, ¿verdad? de ahí tenemos, eh, para empresas, sabemos que, eh, meten unos costos un poco, otras políticas también de pago, ¿verdad? Algunas empresas pagan, a la semana, al 15, pero ahí también hay que hacer unas cotizaciones adaptadas, a ese tipo de, de propuesta de pago, así que, eh, ahí nos quedaríamos, no sé, no sé si Liz, te quería aportar, y, por cuestiones de tiempo, ¿qué les ha parecido este ejercicio, de ver la propuesta de valor, que están los grandes, y nosotros como emprendedores, ¿qué podemos ofrecer cada uno, según mi negocio, eh, ¿dónde le ajustamos? Ahí en base a la ruleta, no es la ruleta rusa, es la ruleta de la propuesta de valor, y eso me va a llevar a un posicionamiento, así que Liz, le dejamos para que cerremos, eh, ¿qué les ha parecido nutritivo, desnutritivo? ¿le damos un dislike? Ok. Bueno, pues, fíjese que, este, con respecto a mi negocio, eh, bueno, siempre, es bueno irse actualizando, ¿verdad? Porque, al menos yo, este, con respecto a las uñas, que es lo que más se actualiza, y los colores del cabello, este, siempre he estado pendiente de eso, por ejemplo, ahorita ha estado bastante la tendencia de las uñas, este, hiperrealistas, entonces, son bien buscadas, y siento que, como que, hay que irle dando al cliente lo que, este, porque, o sea, uno como consumidor, muchas veces también va queriéndose poner en tendencia, entonces, bueno, este, ir dándole al cliente lo que viene buscando. Ok, excelente, bueno, felicidades, y pues, adelante, les aprecio bastante, y que tengan éxito, en sus emprendimientos, nos vemos el día de mañana, eh, espero, pues, que aprovechemos esta sesión, y, pues, descansen, feliz noche para todas y todos. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Saludos, Feliciano. Buenas noches. Este, yo vine, yo me conecté tarde, Carlos Fernando, ahorita le tomamos la asistencia, ok? Gracias. Que descanse, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Saludos, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.